hola que tal mis amigos este es un nuevo vídeo de anderson boxing y vamos a estar entonces por aquí abordando el tema de manning pacquiao y los 40 millones para enfrentar a terrence boncrafo que me parece definitivamente una cifra que es una locura y máximo en los tiempos que estamos viviendo en tiempos de pandemia independientemente del nombre y todo el palmarés de manning pacman pacquiao pero para poner las cosas en contexto podemos estar diciendo que hace apenas dos semanas pacquiao fue puesto campeón en receso fue ascendido el cubano jordanis ugas como supercampeón welter de la asociación mundial de boxeo en estos momentos manny pacquiao no ostenta ningún título quiere regresar hace también un par de semanas vimos a un pacquiao más del lado de enfrentar a guerreros como conor malgrego un peleador de la ufc o rayan garcía un boxeador que si bien tiene mucho talento es muy joven es muy famoso no creo que merezca al menos una pelea con seriedad para enfrentar a manning pacquiao esto denota la inclinación de la estrella filipina y futuro salón de la fama un poco más hacia lo que es lo económico y dejando un poco lo que se refiere a lo deportivo esta petición de manning sobre que estaría pidiendo 40 millones para enfrentar a terrence krafton y 10 millones para krafton haría un total de 50 millones en bolsa algo totalmente descabellado en los tiempos que vivimos son tiempos de pandemia tiempos duros donde incluso si nos remitimos a peleas anteriores krafton nunca ha ganado 10 millones de dólares pero que no hay igualdad en lo que podrían estar ganando ambos creo que esto no es más que otra cortina de humo de parte del pacman quien no ostenta títulos y definitivamente va a ser mucho más complicado entonces ir a pelear con uno de estos grandes de la división ya sea terrence krafton quien ostenta el título de la organización mundial de boxeos uno de los boxeadores libra por libra pero hay mucho ego aquí además importante las televisoras son las que ponen la bolsa entonces si digamos que ellos están que el pacman está pidiendo 40 millones 10 para krafton 40 para él sería un total de 50 entonces para que se haga el evento la promotora tendría que estar recibiendo al menos 80 millones de la televisora que va a transmitir el evento creo que es algo totalmente complicado totalmente descabellado y que en este punto no se va a realizar al menos aquí en los eeuu la pudiera la pelea pudiera estar tomando otro camino fuera de los eeuu pero se ve bastante difícil mi lectura aquí es que esto es algo como si quiero pelear contigo bajo estas condiciones si no es así no peleo entonces creo que no es más que otra cortina de humo de las que ya nos tiene acostumbrado por otros últimos tiempos el parlamentario filipino quien su carrera política lo ha sacado un poco de lo que es el mundo del boxeo y se vio una inclinación también marcada del pan man a buscar grandes bolsas grandes peleas ya sea desde el punto de vista mediático que no tanto reflejan lo deportivo porque se ve un sentido de urgencia de en mi opinión de poner este dinero en su campaña política en filipinas no hay de otra un palman alejado totalmente de lo deportivo así lo vengo diciendo desde hace algún tiempo desde que estaban los rumores de que pelearía con macgregor después rayan garcía dice que sí que la pelea que había en conversaciones y todo lo demás creo que esto para nada le hace bien al boxeo y mencionar la error spence error spence que en un momento fue desechado por maní pacquiao por las características físicas de spence o sea hay una una clara visión de que no está error spence en el camino del pacman pero los ceos y los buen boxeador lo todo lo que tiene terras grafo no va a pelear con el pacman por 10 millones incluso grafo nunca ha ganado una bolsa de 10 millones de dólares la pudiera estar aceptando pero cree que de igual manera no es equitativo por todo lo que ostenta ahora mismo terras vos grafo es el 1-2 libra por libra es un boxeador de caché un boxeador que lo tiene todo y no estaría dispuesto a enfrentar al pacman por este dinero independientemente de que terras grafo también necesita como siempre lo digo necesita un nombre grande y yo creo que ese nombre grande pudiera ser maní pacquiao independientemente de sus 42 años se ve que es un boxeador que aún le queda al menos dos combates no boxea el pacman desde el 2019 que derrotó a aquí turman esto me parece totalmente una cortina de humo y al final el pacman va a terminar peleando con creo que no con un boxeador top en la división porque vemos que del lado de pvc entonces hay la intención de hacer la pelea spence u gas que sería una pelea unificatoria por tres títulos que te parece esta petición del pacman en tiempos de pandemia 40 millones para él 10 millones para el respeto es justo está siendo totalmente claro el pacman definitivamente quiere pelear el pacman con terras grafo sabiendo nosotros que esto es prácticamente imposible en tiempos de pandemia déjamelo por aquí en tus comentarios para mí es una cortina de uno que solamente quiere dar a entender que su objetivo ahora mismo su objetivo primario no es que si no lo es